¿Qué pasa con Zidane? ¿Qué pasa con Zidane? El alto potencial que tiene y la efectividad con jugadores como Nacho, en ese caso que hace un año se suma al ataque para rematar un saque de esquina y conseguir el gol de la victoria a favor del Real Madrid. En otras ocasiones lo hemos visto recientemente, el caso de Rafael Barán, Sergio Ramos que es el máximo exponente, Casemiro también, tanto las jugadas de estrategia como la otra versión que Zidane tiene muy clara y grabada prácticamente desde el primer día que llega el Real Madrid, que son los lanzamientos desde larga distancia y desde la frontal. Casemiro, Luka Modric, Toni Kroos han yo creo que crecido muchísimo en ese aspecto y vemos como las cifras son realmente espectaculares tanto de Casemiro como Luka Modric y Toni Kroos desde el lanzamiento de larga distancia en cuanto a la efectividad y en cuanto a los remates. Por tanto, como digo, es otra lectura, es otra variante y es otra alternativa que tiene el Real Madrid a la hora de afrontar todos y cada uno de los partidos. Mucho mérito en cuanto a la plantilla se refiere que eso es mucho mérito lo que ha hecho el equipo en las últimas jornadas porque lo hemos comentado aquí en las previas, en el Conecta, en los hoy jugamos, no tiene que ser una excusa, incluso el propio entrenador lo dice, ¿no? La cantidad de bajas que está sufriendo el Real Madrid, ¿no? Todavía siete o ocho futbolistas, no tiene que ser una excusa, pero cualquier otro equipo le quita siete o ocho futbolistas y además muchos de ellos de piso con muchos minutos normalmente en el equipo y lo revientas. Y el Real Madrid están ganando los partidos, están jugando bien, incluso están concediendo poquísimas ocasiones a los rivales. Es una realidad que evidentemente el Madrid no es el equipo de buscar excusas y siempre aspira a todo, esté quien esté, pero evidentemente es una realidad. Perder ocho jugadores en algún partido ha llegado a ser hasta diez jugadores por lesión, en temas de COVID y demás, pues evidentemente eso se tiene que notar. A pesar de todo, el Real Madrid, como hoy en 19 de año, insisto, en esa rueda de prensa que yo creo que marca un punto de inflexión en la temporada, el Real Madrid ha seguido compitiendo, ha seguido luchando, ha habido evidentemente demasiada irregularidad, demás arbitrales al margen, el equipo ha tenido partidos regulares y flojos, pero el equipo a la vez ha tenido picos de muy alto nivel y yo creo, como dice Miguel Ángel, que ahora está en un pico bastante alto porque la evidencia de los dos últimos partidos ante el Getafe y ante el Valencia, en el que el equipo domina completamente todas las patentes del juego y lo que es también muy importante, el rival prácticamente no le llega, casi ni vemos a Courtois, pues evidentemente eso demuestra que el equipo está en buena línea y eso, mérito de los jugadores que han jugado, que han metido en la ausencia de titulares más habituales y mérito evidentemente del míster, que es capaz de inventar, entre comillas, inventar una defensa de tres centrales en un día concreto, luego volver al traidor en el 4-3-3, y en fin, maniobrando bien el hombre que ha conseguido tantos títulos y que si no fuera entrenador del Real Madrid, algunos de estos gurús objetivos que van de fútbol ya lo tenía en un santuario. Y entre tantos nubes, entre tantas nubes, hay claros, ¿no?, en lo que estamos viviendo ahora mismo en el Real Madrid, por ejemplo, una de ellas es Asensio, es una de las grandes noticias de las últimas jornadas para el Real Madrid. Sí, es un sol que aparece ahí en el horizonte, entre tantas nubes, entre tantas tempestad y entre tanta tormenta que hemos tenido esta temporada. Y me explico, lógicamente, una temporada típica, ya lo sabemos, con todas las circunstancias que rodean a la competición, ¿no? El tremendo, el frenético calendario con partidos rompemiernas y matan personas y matan deportistas que no tienen tiempo para descansar, que no tienen tiempo para recuperación, ¿no? El partido gana tres días, ¿no? Por otro lado, las bajas constantes, por un lado, cuando no es por el COVID, cuando son lesiones traumáticas o lesión de cualquier otra circunstancia. Bueno, yo creo que lo importante que hay que destacar, pese a todo esto, en una circunstancia, en una temporada, como digo, tan atípica, es que el Real Madrid ha sabido sobreponerse a todas estas circunstancias. Ya sabemos que en los últimos tres partidos, por ejemplo, donde se han ganado de forma consecutiva, el conjunto de Ciudad posiblemente no ha contado con futbolistas que están llamados a ser piezas fundamentales de la columna vertebral. En cuanto, sin embargo, se han conseguido victorias importantísimas en cuanto a las sensaciones, en cuanto al resultado, ¿no? Y volviendo a lo que comentabas al principio, el gran Sol que empieza yo otra vez a virlumbrarse, es la persona de Marco Asensio, ¿no? Después de una lesión de las más graves que puede sufrir un futbolista, y que además son de las más largas en cuanto a la recuperación y vuelta a coger la confianza, vemos como Marco Asensio, cada día que pasa, es más, el Marco Asensio que todos conocíamos, y está siendo un jugador en los últimos partidos totalmente determinante y con una incidencia tremenda y fundamental en las victorias del Real Madrid. Bueno, atención, protagonista de los últimos partidos del Real Madrid, en las últimas victorias, y también Lucas Vázquez, que lo vemos ahí en ese mismo rondo, en Imagen, Jesús, un Lucas Vázquez que es uno de los pocos regresos que hemos tenido en los últimos días. Sí, Lucas Vázquez apareció también para relevar a Carvajal, que por desgracia volvió a recaer, que al que le deseamos, por supuesto, como a todos, que se recuperó lo más rápido posible, pues Lucas Vázquez, ocupando esa banda derecha, bien como extremo, que es su posición, bien como interior, ayudando por dentro, y sobre todo también, este año, como lateral, pues evidentemente, su regreso es importante por todo lo que ha aportado. No olvidemos, antes de caer, había acumulado más de 20 partidos consecutivos, siendo titular, contando con la plena confianza de Zinedine Ciudad. Lucas Vázquez se ha ganado esa confianza, yo creo que este es una muestra de tranquilidad, evidentemente, porque en la posición que ocupe, pues lo va a hacer a las mil maravillas. El dato que estamos ofreciendo, el de los últimos tres partidos, Muñoz, tres disparos solo a puerta por parte de los rivales, me parece espectacular, teniendo en cuenta, ya te digo, la cantidad de trabas que está teniendo este equipo. Sí, sobre todo, efectivamente, como comentan las adversidades, a modo de lesiones, de ausencias y, en principio, de derrotaciones, en las que se ve obligado que decidan a hacer con el equipo, ya no solo en cuanto a los futbolistas, sino, como decía Pesos anteriormente, en cuanto a diferentes planteamientos para moldarse a lo que necesita el equipo. Otra vez, el Real Madrid se vuelve a encontrar con una solidez y con una autoridad, fundamentalmente, en el aspecto defensivo, que es la que le llevó, recordemos, a ganar el Campeonato Nacional de Liga en la temporada anterior, donde, en esas trece finales disputadas, pues, el Real Madrid se convirtió en uno de los equipos más poderosos desde el punto de vista defensivo, lógicamente, teniendo en cuenta la capacidad, el talento y los argumentos que manejas a la hora de llegar al ataque, pues, si tú defiendes bien, si mantienes una buena disciplina, si mantienes una buena concentración, la victoria está por llegar. Y yo creo que lo bueno, precisamente, en estos últimos partidos, es cómo el equipo se ha cerrado, precisamente, en torno a esa idea, cómo se cierran los espacios, cómo no se le permite al rival, prácticamente, generar una ocasión de peligro, y es que, más allá de los goles que tú puedas recibir, lo más importante es eso, que el equipo rival, prácticamente, no genera ocasiones de peligro. El equipo rival, el de mañana es el Valladolid, que decía antes, está decimo octavo, 21 puntos, 4 victorias, 9 empates, 10 derrotas, el conjunto de Sergio, y, bueno, hombre, sería muy, muy extraño que mañana quise ese jugar de tú a tú al Real Madrid, y vamos a ver a un Valladolid, yo creo que encerrado en su campo, ¿no? Sí, porque, además, el equipo, hay que decirlo así, no está bien, está atravesando una época no muy buena de resultados, lleva seis partidos consecutivos sin ganar, tres, perdón, tres derrotas y tres empates, incluso ha perdido ante rivales directos, le hizo mucho daño perder 1-3 en Cresa con el Huesca, que sigue siendo golista, pero, evidente, entre el Madrid, el ánimo va a ser el de siempre, ante un equipo, ante el más grande, el Valladolid va a salir muy motivado, pero entiendo que Sergio tendrá su prudencia, adoptará medidas de prudencia, de estar refugiado atrás, esperar a una situación de contra para, porque no, creo que no le veo al Valladolid tratando de tú a tú, eso sí, una vez dicho eso. Lo comentábamos el otro día, el Madrid ante el Valladolid en los últimos partidos, es un empate, fue todavía en el Bernabéu, el año pasado, se gana con ese gol de Nacho y de Stremis, el año pasado, y en esta campaña se gana 1-0 con gol de Vinicius, es decir, que de confianza es nada, que el Valladolid compite, se está jugando la vida, porque está buscando su tercera permanencia consecutiva, y en los dos directos, pues ha ganado el Madrid, sí, pero con dificultades. Estos equipos que se encierran, a veces nos han mostrado dificultades, o nos han puesto en dificultades, pero quizás más en el Di Stéfano o en casa, que fuera, ¿no? A domicilio estamos muy bien en ese sentido, ¿no? Sí, lo que pasa es que hay equipos como, precisamente, el caso que nos ocupa, para el partido de mañana, que es el Valladolid, donde su forma de maniobrar y de comportarse en el torneo de juego no tiene mayor diferencia en si juega en el Di Stéfano o juega en Bucela, como es el caso del partido de mañana. Sergio González y sus jugadores, la idea la tienen muy clara, saben que no pueden exponerse, que no pueden ir, aunque estén obligados a buscar la victoria, a ir de una forma atrevida a conseguir un gol, porque podrían, lógicamente, y ya lo saben, salir escaldados y dejar muchos espacios donde el Real Madrid es muy potente, ¿no? El guión, prácticamente le sabemos, es el de todos los partidos y el de todos los años cuando te enfrentas al Real Valladolid. Línea muy juntitas atrás, pegados, intentando cerrar los espacios, minimizar los errores y aprovechar, precisamente, el posible error, una posible desconexión, un posible mal pase que del Real Madrid para armar un contragolpe. El partido hay que madurarlo con mucha calma, con mucha paciencia, cocinarlo a fuego lento y esperar a que poco a poco vayan llegando las ocasiones, porque si te expones de forma atrevida, si arriesgas, el Valladolid en cualquier momento te puede robar un balón, armar una contra, y luego ellos, ya te digo, su fortaleza va a ser el encerrarse atrás y el intentar que no haya resquicios y huecos por los que el Real Madrid pueda combinar e intentar que no haya fluidez en el ataque, que no haya buena circulación y rápida circulación de la mejor parte del Real Madrid. Pero buscando esa iniciativa desde los primeros minutos, algo que nos faltó en algunos partidos hace semanas y que hemos vuelto a recuperar, ¿no? Esa rotundidad, esa seriedad que nos recuerda bastante al Madrid de la etapa post-confinamiento, de los 11 partidos consecutivos. Estoy contigo, Álvaro. El partido antes del Getafe y sobre todo, sobre todo el del Valencia, yo creo que marca un poco, es la fotocopia de lo que hizo este Real Madrid, campeón de liga, en esas últimas jornadas del post-confinamiento, en la que fue superior a todos, y era esa imagen de equipo que era capaz de marcar, de aprovechar sus oportunidades, de dominar, pero a la vez de evitar que le llegaran. Así que esa es la clave y me parece que el equipo lo está recuperando. El centro del campo, desde hace un par de partidos, recuperamos ya a Toni Kroos, es decir, que Casemiro Kroos-Modric, con lo cual, no que obliga, pero sí que lo normal y lo lógico es de nuevo el 4-3 para el partido de mañana. Sí, en principio ya te cuenta que mientras la sala de máquinas funcione, precisamente a toda máquina como está funcionando con ese tridente, que es una auténtica maravilla, que es un espectáculo y que es una delicia, ya no solo para los aficionados del Real Madrid, sino para cualquier amante del fútbol, saber cómo están jugando esta temporada, más allá de que los resultados, unas veces sea mejor o peor, pero cómo están jugando, el nivel que están mostrando Casemiro, Toni Kroos y Luka Modric, después de tantos años y tantos años, es una auténtica delicia, ¿no? Y mientras el equipo esté asentado, cada uno haciendo su función, lógicamente, sin restar ni mucho menos los méritos que tiene el sistema defensivo, o los defensas, pero luego, en cuanto a la forma de maniobrar, como digo, los centrocampistas, aplicándose en la faceta defensiva cuando es necesario, y luego recreándose y jugando al ataque, yo creo que todo lo demás debe de llegar, y fíjate, ayer hablábamos y hay un dato que es tremendamente espectacular, no hay que hablar muy bien de otros aspectos que muchas veces pasan inadvertidos y que la gente no tiene referencia de lo que realmente está sucediendo. Todos sabemos y estamos acostumbrados que Casemiro es el futbolista posiblemente de toda Europa que más balones recupera, que más importante es en esa labor en el centro del campo, pero sin embargo hay unas estadísticas ahora mismo que dicen que Luka Modric, por ejemplo, tiene 129 recuperaciones, futbolista con más recuperaciones en estos momentos, ¿no? Sí, en el Liga del Madrid, sí. Claro, entonces estamos hablando de un futbolista que si por algo se caracteriza es por dar el último pase, por la fluidez, porque el balón circule rápidamente, por generar velocidad y ataque en el equipo, y al mismo tiempo resulta que se ha convertido en el auténtico imán a la hora de recuperar todos los valores que puede tener el rival en cuanto a posicionamiento y en cuanto a inteligencia a la hora de salir posicionados. Yo no creo que tenga a sus 35 años Luka Modric. Alguien está diciendo nada, no es mente Luka, es más joven, está... Bueno, la verdad es que lo hablamos siempre, cuando hablamos de uno de los tres miembros de ese centro de campo de leyenda, pues siempre yo, no acabas extendiendo a todos los tres, Modric que se sale, está al nivel de cuando ganó el Balón de Oro, pero es que Casemiro y Kroos están en ese nivel. A ese nivel incluso te diría, a mí me parece la mejor temporada de Miro, bueno, yo creo que es temporada hoy, en este momento, pero la mejor temporada, así como a terminar regular, de modo, es algo que se ha convertido en la excelencia y en lo que está mandando la temporada de Luka Modric, de este libro que incluye es un documental de Gangel, que por abajo también hay una excelencia de recuperación de equipo y de balón, que nos añade a la general de Lrencio Sobrador que tiene el sector, que dentro de muchos años, un muy difícil de actuar, y que se hace en el nivel de los tres, a ver, que en Madrid, este año y día, ha salido en casa bastante, al que reconoces uno, porque Fora de Caza solo ha perdido un partido, y de qué manera que los tres en la que le encontramos está allá, no ha perdido ningún lugar, y en Fora de Caza creo que el Rene, que es lo mejor de hacer un buen visito, que ha hecho un impacto, pero bueno, que es lo que hace el Madrid juega, en la mitad de la frontera, y sobre todo en estos últimos partidos, con tantas rebajas, no solo para completar la lista de concurrador, sino para que sea oficial y en la otra convocatoria, o para que el Cien y Cian, es decir, no es un planche para el Cian, sino que los futbolistas que lo están confiando, bueno, pues el Cian no va a tener un equipo, ¿no? Sí, es que precisamente a Ciudad, ese es realmente el objetivo de la cantera, ¿no? Y cuando se den circunstancias realmente importantes, o cuando hay adversidades de las que está sujetando el Madrid, que en el día de hoy, que Cina y Ciudad, eche la vista hacia atrás, mire hacia abajo, mire hacia la cantera, y vea que tiene peones, que tiene futbolistas, que tiene recursos, que puede utilizar en cualquier momento, para paliar, o para intentar que el equipo no se resienta, y efectivamente, eso se está produciendo, como estamos viendo en los últimos partidos, ¿no? Donde no le está temblando el pulso, por un lado al entrenador, a la hora de utilizar esos recursos, y sobre todo, y yo creo que eso es fundamental, e importantísimo, que los jugadores que vienen del Castilla, que vienen de la cantera, cuando han tenido los minutos, que Ciudad han tenido oportunos, han salido con paso firme, no les ha temblado el pulso, y han demostrado una madurez, y yo creo que muchas veces, no es normal para la responsabilidad, que tienen que hacer, con el primer equipo, y sabiendo lo que se juega, entre el equipo. Como los niños han debutado, momentos complicados, y han tenido minutos en media edición, en momentos difíciles, y en partidos en los que no iba, esto es solucionado 4-0, ni 5-0, son más bien los titulares, un partido que es en un muy buen nivel, y ya estábamos jugando de carrilero, y el Torchis ha tenido su minuto, como central, arriba yo creo que está destacando, está apareciendo, incluso en uno de los goles, en la gestación de la jugada, de uno de los goles del otro día, arriba está irrumpiendo con personalidad, está apuntando, hay también los Miguel Gutiérrez, Antonio Blanco, creo que hay madera para estar tranquilos, que los chavales están respondiendo, y como dice Miguel Ángel, un Zidane, tiene confianza en ellos, y les está dando minutos de calidad, y ellos lo aprovechan. Tiene modelo donde fijarse, ahora mismo en ese rondo, haciendo desentrada, a Isco, Nacho Fernández, demuestra año tras año, el compromiso que tiene con el equipo, y igual en qué momento del temporada, el partido, el rival, incluso las posiciones de fiesta, que hace un partido sensacional, casi siempre. Esto demuestra, pues, la importancia, precisamente, de la cartera, de la que estamos hablando, ¿no? Saber, en el final, estamos comentando, los que vienen de abajo, cuando Ciudad lo necesita, pero luego tienes, los valores ya consolidados, como es el caso de Nacho, pero, bueno, no es el caso de Lujas, es el caso de Carvajal, pero más concretamente, el caso de Nacho Fernández, un futbolista que cuando tiene que ser titular, es más titular que nadie, cuando tiene que entrar en segundas partes, es el más profesional que nadie, y cuando tiene que jugar de lateral derecho, es el mejor de derecho que tiene el equipo, cuando tiene que jugar de lateral izquierdo, es el mejor lateral izquierdo, es decir, que es versátil, que es polivalente, que actúa en cualquier posición. Gracias.